Julio, miráme Julio Julio, aprendí a ver Pero no así No así como él No lo deja, antes de caminar a toda la cancha, ya no aguanta Si la hacemos separado, sí, pero casi no creo que es para todos Esperen cuántos vengan ¡Bárate, barate! ¡Bárate, barate! ¡Bárrala, párala! ¡Bárate! ¿Los días lunes cómo? ¿Cómo está la mañana el lunes? ¡No! ¿Cómo amanece los martes? Ya la puedo controlar ¡Quiero que la controla, dime! Estar a Julio, si eres un avión, dice ¡Ah, vaya, vaya Julio! Reto, reto, reto Ando de goma, mi reto, ve ¡Vaya, ven Julio! Hasta la cara tiene, ya está dicho ¡Va, quédate! Vete que puede ¡Sí, sí, sí! A ver si le aguanta más tiempo parado de mano ¡Ah, chistín tiene que poder! ¡Ah, también, pá! ¡Vá, chistín! Vaya, una carrera, ¿eh? ¿Quién llega primero en esta línea de palo, de los 3 ustedes? ¡Va, chivo, déjole! ¡Va, caer! Sin caer, obvio. ¿Vos también vas, Diablo? ¿Vos también vas? Yo puedo también. Entonces hagamos la línea. Si, todo el que pueda. Llego tiempo en el poder, todo el que pueda. Dale, pues, dale, todo el que pueda. Si, no puede, si, no puede. ¿De dónde, de dónde? De aquí hagamos la línea. Yo también. No puede molestar las manos con la espalda. No importa, no importa. No importa el obstáculo. Cabal. ¿Vos también vas, Armando? ¿Vos también vas? Sí, dale, pues. Oiga, lo hay. No, camina, pues, ve. Toma. Toma. ¿Quién llegue más? ¿Quién llega primero allá a la meta? No, ¿quién llega? ¿Él de aquí, pues, vaya? Uno por uno, Dietrini, a ver quién llega más lejos. ¿Quién caiga, dice? Uno por uno, quién llega más lejos. ¿Más lejos? Ajá. Caminá ahora, caminá. Caminá. Es que tira la pata para atrás. Ah, pues, sí puede. Vaya, pues, déjame, pues. ¿Quién es más lejos, Dietrini? ¿Quién comienza? Ves que es más rápido. ¿Comenzar, pues, Julio? Dale, Julio. Sí. Ay, Dios. ¡Vaya, Dios! Así te haces eso. Ve, ve, ve. Vénale, vénale, vénale. ¡Ay, papá! Está ahí, está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. ¡Uno, güey! Espérale, intenté, va, camar. Intenté, va, se perro. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer, chido? El teléfono de Juana te va a caer. ¿Estás seguro, papá, lo que vas a hacer? La pancha que me está. ¡Qué pa! ¡Huela! No, el control no. El sobrepeso. ¡Llega más al lado, chido! Así que yo te quiero ganar, fíjate. Espérame. ¡Háganlo, camarada! ¡Hasta ahí le ganaste po, papá! ¡Ay, ahora, otra vez! Es que no aguante, esta pérdida. ¡Hasta dónde le ganaste po, el diablo! No, ya me gané. Yo puedo, pero abajo del agua. Él hasta ahí llega. Es que es mucho. ¿Dónde estoy, Johnny? ¡Ay, no! Este es pesoplomo. ¡Ay, Dios, Dios! ¡Mira, trini, rita, le va, trini, dale! ¡Mira, trini, rita, le va! ¡Déle al diablo! ¡N�� єvi, dame el impulso! ¡Niña, dame el impulso! no solo y ah y 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 no te gusta grabar va fue la trinidad yo lo voy a seguir fue la trinidad y yo pensé que iba a hacer y yo pensé que iba a hacer y le prendió eso trini otra vez yo puedo hacer eso yo yo puedo hacer eso de verdad dale voy a intentar chico espérale es que este es que este es bien raro lo dijo después te voy a joder yo dijo mira como lo es ese mira mira este el venado el venado no me digan seguro el dedo mira que me di la incapacidad dale pues este va no es que no va a aguantar el dedo el dedo le va a pedir no yo yo podía hacer eso yo podía hacer eso pero me moleste el pelo y no pude ya ya no ya te duele el pelo si me duele el pelo se me ve hinchado me ve bastante hinchado ya de verdad caminando yo pues no de verdad yo puedo hacer eso mire ya pero en mis tiempos allá cuando pues si no si crees cama cama sin nada de paso yo cuando nací yo nací haciendo piruetas si de mi mamá salí y salí naciendo ahí salí naciendo no no avanza de ahí no avanza es la vejez yo puedo un poquito vengo de allá porque me está parando un poquito yo de eso sabe por qué no es que yo tenía la cabeza no es que yo tenía la cabeza si yo mira a ver si yo salí dando vueltas no 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 si no te quitas te pasa llevando dale 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 Si, pero si tiene, si tiene, si tiene Tiene el planta, tiene el planta Es que solo es equilibrio Ganale, ganale Trini, ganale Trini Ganale, ganale Trini Ganale, ganale, ganale Ganó 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 Mira los niños, mira los niños Está morido la Dali Mañana va a encontrar a uno ya enyesado Dale, dale, dale Vos podés bichar ¿No os queremos? ¿Qué nos falta? Ya estamos listos Ya estamos listos para irnos para allá Tenemos la estaca, tenemos limpio el murito aquel, la cinta amarilla mañana, el lazo para la piñata, limpio aquí, el barranco limpio, donde fue Julio, no, porque el viento la daña, las tarimas ya están ready, las tarimas, ojalá te decir primero Dios que asisten todo el día mañana. Nubladito, aquí hay posibilidad de que esté haciendo un buen roto, si porque ahí donde voy a estar yo haciendo sol, no, ahí donde voy a estar yo, está haciendo un sol dijo, pregúnteme a los niños si están esperando mañana, hasta los chicos ya estuvo ya, niños, ¿quién de ustedes les gusta hablar? A ustedes les gusta hablar, ¿verdad? Va, díganos, está lista para mañana, cállense pues, ¿qué vamos a traer? Juguete, ¿qué más? Comida, ¿qué más? Payaso, ¿vos querés sorbete va? ¿A que sí va? Piñata, ¿alguna vez han venido alguna otra persona así bonita como nosotros aquí a hacer eso? No, no, primera vez, ¿pero le regalan juguetes en Navidad? No, nada, primera vez que le van a regalar juguetes, ¿y ya viste los juguetes que están ahí guardados? ¿Te gusta? No, no les meto, han venido más niños ayer que cuando vienen a clase ¿Cómo te llamas? Todo lo que hacíamos nosotros también ¿Cómo? Flor de María Flor de María Fátima Flor de María Ella habla como la chiclín Flor de María Flor de María Y muñecotas, que diga muñecotas No, no, no Cállense pues, cállense Dígan muñecotas 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 Decir narizón de la narizonería Narizón de la narizonería Oye, 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 diga parangaricutirimícuaro Para mi narizonería Mírame, pero me gusta ella, ¿sabes por qué? Porque no dice no, va, no dice no puedo Decir otorino, no Otorino Otorino laryngólogo Ororino Caramelo Pobecito Mira, decí camarón de caramelo No, camarón de san camarón de melón Camarón sin señal Decí murciélago Con murciélago Murciélago Mirá, decí camarón Decí Henry Henry Decí, decí camarón pelón Camarón sin pelón Decir papichuga Papichuga Papachuca Decir centavo Decir hola Y hablar inglés también Decir hi how are you Así como nosotros habla Chino, China Chino, China Chino Chino